Muy buenas tardes, soy Enrique Pascual, el presidente de la Feria del Libro de Madrid y en esta última tarde, domingo de feria, me corresponde cerrar y agradecer a todo el mundo que haya hecho posible que la Feria del Libro de Madrid haya vuelto a ser lo que es y demostrar que es el evento cultural más importante que hay en España y uno de los eventos culturales más importantes del mundo. Quería agradecer en primer lugar a todos los lectores apasionados que nos han visitado una vez más criadas de gente que desde el primer día no ha dejado de visitarnos, por supuesto a los que hacen posible que vengan a visitar la Feria que son los autores, que no dejan de escribir libros maravillosos que hacen que la gente los reclame, por supuesto la Feria es un conjunto de voluntades, de esfuerzos, de desvelos increíbles, impresionantes, de un montón de gente que hace posible que parezca que estas casetas que están aquí lleven toda la vida y solo estén durante tres semanas. No me gustaría dejarme a nadie en los agradecimientos, pero bueno, si me dejo a alguien, pues por favor que no me lo tenga en cuenta que hoy hace mucho calor y seguro que es fruto de ello. En primer lugar, por supuesto, a los patrocinadores de la Feria, a los patrocinadores públicos, privados, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, a la gente de Cultura, del Parque, por supuesto, al Ministerio. Este año se nos ha unido también la Unión Europea, la Comisión Europea, con un pabellón magnífico. Los patrocinadores, por supuesto, privados, como Iberia, como Publisher Weekly, que han hecho que la feria siga siendo posible. Como no a todos nuestros expositores, tenemos que decir que han vuelto a demostrar los libreros, los editores, los distribuidores, que su trabajo es fundamental, el estar día tras día trayendo aquí libros y exponiendo lo mejor de sus editoriales, lo mejor de su selección, de sus librerías, hacen que la experiencia de la feria sea algo inigualable. ¿Qué decir de la dirección y de la Comisión Organizadora de la Feria? Nuestra nueva directora, Eva Urúe, que ha hecho un trabajo increíble en estos cuatro meses que ha tenido para prepararlo, junto con la Comisión Organizadora, en donde los libreros, editores y distribuidores hemos estado trabajando día a día para poder sacar la feria adelante. A los medios de comunicación, también colaboradores, por supuesto, a Radio Televisión Española, a la Agencia EFE, a Telemadrid, que han estado cubriendo este evento y haciendo de él que sea un evento de difusión nacional e internacional increíble. Quería, por supuesto, agradecer a todo el equipo de organización que están detrás de aquí, en esta caseta, dirigidos por Pablo Bonet, a Vicky, a Rosa, a Javi, a Mateo, a la gente, bueno, pues que hacen posible que las pequeñas cosas sucedan, a todo el equipo de comunicación que son magníficos, a María José y a todo su equipo. Llevan muchos días sin descansar, de verdad, llevan semanas sin casi dormir, sin ver a sus familias y se merecen de verdad un cálido aplauso de todos nosotros y seguro que, bueno, pues va a ser muy reconfortante. También quería agradecer a toda la gente que está detrás de las bambalinas, ¿no?, que no se les ve, pero que hacen que esto también funcione, como la gente de seguridad, como Tiemblo, que está aquí, y todo su equipo, como la gente de limpieza, que hacen que, bueno, pues que el parque esté en condiciones magníficas todos los días, a los transportistas, que todos los días nos dejan los libros, recogen otra vez lo que no hemos podido vender de las firmas, ¿no? Quiero, antes de terminar, acordarme de los que ya no están, por supuesto que se les ha homenajeado aquí, de Almudena, como no, de Domingo Villar, y yo quiero hacer una mención a un amigo que no está, que se nos fue este año, que es Carlos Ortega, que fue secretario de la Cámara del Libro de Madrid, y que, bueno, pues siempre nos ayudó mucho en los años anteriores para que la feria funcionara, y, bueno, pues él sabe que le debemos también nuestro cariño y respeto. Y nada, pues agradecer de nuevo a todo el mundo, de verdad que hayan hecho que este evento haya sido un evento mágico, que ha demostrado una vez más que la gente en el libro es una gente de orden, es una gente respetuosa, y que, bueno, pues que estamos encantados, y seguro que el año que viene repetiremos con una feria a la altura de lo que Madrid se merece. Así que muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias.